La Nueva Horda El celador jefe de los campos de internamiento, Aedelas Lodonegro, vigilaba a los orcos cautivos desde su prisión fortaleza Dunhold. Un orco en particular había llamado siempre su atención. El niño huérfano que había encontrado aproximadamente hacía 18 años. Lodonegro se ocupó de que el joven, aunque esclavo, tuviera un trato de favor y lo llamó Tral. Lodonegro enseñó a los orcos táctica, filosofía y técnicas de combate. Incluso Tral fue entrenado como gladiador durante todo el tiempo. El guardián corrupto trató de moldear al orco convirtiéndolo en un arma. A pesar de la dureza de su educación, el joven Tral se convirtió en un orco fuerte y mentalmente ágil. Pero en su corazón sabía que la vida de esclavo no era para él. Cuando alcanzó la madurez, aprendió la historia de su pueblo, los orcos, a quienes nunca había encontrado. Tras su derrota, casi todos habían sido confinados en campos de internamiento. Había rumores de que Martillo Maldito, el líder de los orcos, había escapado del orderón y se había ocultado. Solo un solitario clan aún actuaba en secreto, intentando evitar la atenta mirada de la alianza. El resuelto, pero aún inexperto Tral decidió escapar de la fortaleza del Lodo Negro y marchar en busca de otros de su clase. Durante sus viajes, Tral visitó los campos de internamiento y vio que su raza, otrora poderosa, estaba extrañamente intimidada y aletargada. Al no encontrar a los orgullosos guerreros que esperaba descubrir, Tral marchó en busca del último jefe orco que aún no había sido derrotado, Grom Grito Infernal. Perseguido, sin descanso, por los humanos, Grito Infernal nunca perdió el insaciable apetito de la horda por la lucha. Con la única ayuda de su devoto clan Grito de Guerra, Grito Infernal continuó librando una guerra subterránea contra la opresión de su sitiado pueblo. Desafortunadamente, Grito Infernal nunca encontró un medio de liberar a los orcos capturados de su aletargamiento. El impresionable Tral, inspirado por el idealismo de Grito Infernal, desarrolló una fuerte empatía por la horda y sus tradiciones guerreras. Buscando la verdad de sus propios orígenes, Tral viajó hacia el norte para localizar al legendario clan Lobo Gélido. Tral supo que Gul'dan se había separado de los Lobo Gélido durante el comienzo de la Primera Guerra. Asimismo, descubrió que era el hijo y heredero del héroe orco Durota, el verdadero jefe de los Lobo Gélido, que había sido asesinado en los bosques hacía 20 años, bajo la tutela del venerable chamán Rektar. Tral estudió la antigua cultura chamánica de su pueblo, que había sido olvidada bajo la égida maligna de Gul'dan. Con el tiempo, Tral se convirtió en un poderoso chamán y ocupó su lugar por derecho como jefe de los Lobo Gélidos exiliados. Gracias a los poderes que le conferían los propios elementos y decidió encontrar su propio destino, Tral partió con el propósito de liberar a los clanes cautivos y librar a su raza de la corrupción demoníaca. En el transcurso de sus viajes, Tral encontró al viejo jefe guerrero Orgrim Martillo Maldito, que había estado viviendo como un ermitaño durante muchos años. Martillo Maldito, que había sido un amigo muy próximo del padre de Tral, decidió seguir al joven y visionario orco y ayudarle en sus propósitos de liberar a los clanes cautivos. Con el apoyo de muchos de los jefes veteranos, finalmente Tral alcanzó el éxito revitalizando a la Horda y proporcionando a su pueblo una nueva identidad espiritual. Para simbolizar el renacimiento de su pueblo, Tral regresó a la fortaleza de Lodonegro en Durnhall y puso fin de una vez por todas a los planes de su antiguo maestro. Sitiando los campos de entrenamiento, esta victoria no fue gratuita. Durante el proceso de liberación de un campo, Martillo Maldito cayó en la batalla. Tral recogió el legendario Martillo de Guerra del afamado Martillo Maldito y se puso su armadura negra para convertirse en el nuevo jefe guerrero de la Horda. En el transcurso de los meses siguientes, la pequeña pero volátil Horda de Tral liberó los campos de internamiento y frustró los mejores esfuerzos de la alianza para contrarrestar sus inteligentes estrategias. Alentado por su mejor amigo y mentor, Gromgrito Infernal, Tral trabajó para asegurarse de que su pueblo nunca volviera a ser esclavizado.